Don Jesús, ¿qué es Transparencia Internacional? ¿Qué les contó? ¿Cómo ve esa ley? ¿Qué se puede esperar? Pues la ley está, yo creo que va a ser un antes y un después, va a ser muy importante en España, que hay una ley por la que los ciudadanos nos podamos enterar con bastante detalle de todo lo que se hace en las instituciones públicas, en las más de 21.000 instituciones públicas que hay y que además podamos pedir toda la información o casi toda la información que necesitemos respecto a esas instituciones públicas, tanto respecto al presente como al futuro y sobre todo respecto al pasado. Entonces es una ley muy importante si se sabe aplicar bien y sobre todo si llega, a tener todos los componentes o elementos de transparencia que nosotros queremos y todos los mecanismos que vengan a asegurar de alguna manera que se llegue a cumplir la ley por todos los obligados. Entonces es una ley que es la primera ley en España que se abrió a consulta pública, es decir, no pasó directamente del gobierno al Parlamento, sino que estuvo abierta antes de llegar al Parlamento a la sociedad, a todos los ciudadanos, que pudiéramos leer el anteproyecto de ley, poder proponer mejoras, etc. Y luego después, durante unos meses, estuvimos trabajando un grupo de expertos para intentar mejorar ese anteproyecto de ley. La verdad es que no nos hicieron mucho caso, pero bueno, algunas cosas sí que las tuvieron en cuenta y luego con eso se generó el proyecto de ley y el proyecto de ley está ahora en el Parlamento. Entonces va a comenzar por fin su periodo de discusión de enmiendas y algunas asociaciones, algunas personas representativas de la sociedad civil nos llamaron para comparecer en el Parlamento. Entonces lo que hemos hecho, los que hemos comparecido allí, en mi caso concretamente, es proponer una serie de mejoras para resolver las insuficiencias o limitaciones que tiene ese proyecto de ley todavía, que tiene que mejorar todavía unas cuantas cosas, tiene que abrirse más, más sujetos tienen que estar abiertos y obligados a la transparencia, por ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos, las confederaciones empresariales, incluso también sería, bueno, la Casa Real, entonces, bueno, pues todos esos son sujetos que tendrían que añadirse y luego también mejorar algunas cosas, como por ejemplo que la agencia que va a controlar o va a supervisar el cumplimiento de esta ley tendría que ser independiente realmente del gobierno, no un organismo como está previsto que dependa del gobierno y, bueno, pues otras cosas en cuanto al silencio negativo, en cuanto, bueno, pues hay unas cuantas cuestiones que yo creo que se deberían resolver o se deberían mejorar de aquí a que se apruebe finalmente la ley. ¿Qué es el silencio negativo? El silencio negativo es que cuando transcurre un plazo, en concreto, que es en el de un mes, es prerrogable excepcionalmente dos meses, si el ciudadano que ha pedido la información al organismo público no se la da esa información o simplemente no le contesta, pues entiende que deniega esa solicitud, con lo cual no es muy, digamos, no es muy favorable esta figura para el ciudadano, entonces eso también tendría que mejorar y, bueno, entre otras cosas. Profesor, ¿tendremos listas abiertas algún día a los partidos políticos? Pues estaría bien que se cambiara también el sistema electoral, efectivamente, que los ciudadanos podamos elegir, dentro de lo que cabe, no una lista cerrada completa que nos da un partido político, sino que pudiéramos excluir al menos, pues una serie de candidatos para que podamos, de alguna manera, seleccionar aquellos que más nos gusten o excluir aquellos que no nos gusten, o porque tengan, digamos, indicios o conductas o estén procesados por corrupción, entonces todos esos los podíamos o los tendríamos que tener derecho para eliminarlos, ¿no?, de la lista, lógicamente. Entonces, pues ese es un decidido también importante que tenemos de poder nosotros actuar en las urnas contra, pues, aquellas personas que no merezcan nuestro respeto porque no sean ejemplares y así lograríamos que los políticos rindieran cuentas a los ciudadanos más que a los partidos políticos, o sea, a los propios partidos políticos o a la cúpula de los partidos políticos, que son quienes les ponen la lista correspondiente y entonces se deben a ellos, más que a nosotros los ciudadanos, que somos a quienes nos representan supuestamente y quienes les pagamos nosotros, les financiamos, ¿no? ¿Cuándo crees usted que podría entrar en vigor esta ley? Pues la idea que tenían en principio era, bueno, primero había una idea cuando estábamos en el grupo de expertos que antes del fin de año, del fin de año pasado, no, obviamente no se ha dado. Y ahora decían, la última vez que nos dijeron algo al respecto, es que a ver si podía estar aprobada esta ley antes de que finalice este curso político, es decir, antes de julio, en el mes de junio, julio, ya veremos a ver. Yo creo que se va muy despacio porque hasta el 1 de mayo parece ser que no van a empezar a discutirse o a debatirse las enmiendas y como es un proceso bastante largo y supuestamente habrá bastantes cosas que discutir, pues yo dudo que esté, ojalá, ojalá me equivoque, pero vamos, un poco en principio la referencia, esa es la última referencia que tenemos, es que antes del verano, este próximo, pues estuviera aprobada la ley. ¿Está usted de acuerdo con que esta ley, al margen del campo económico y de las reformas y reestructuraciones financieras, es la ley más importante de la legislatura? Pues es muy difícil calibrar y comparar porque, claro, depende del enfoque o el punto de vista con que se mire, pero yo creo que es de las más importantes, es decir, yo creo que va a marcar un antes y un después, ahora los ciudadanos, la sociedad, vamos a poder conocer muchísimas más cosas de nuestra administración pública, de nuestros cargos públicos, de los cargos políticos, ojalá también de los propios partidos políticos, entonces yo creo que además si se sabe desarrollar, se sabe utilizar por parte de los ciudadanos, pues realmente vamos a acercarnos muchísimo más y con mucho más conocimiento de causa a lo que ocurre, digamos, en el sector público, que es un sector enorme, porque hay más de 20.000 instituciones públicas, 29.400, con lo cual, pues efectivamente yo creo que es muy importante que los ciudadanos pongamos ya, nos pongamos o tengamos la oportunidad de conocer exactamente muchas más cosas de las que ese enorme, abultado y opaco sector público, por lo general, pues conoceríamos hasta ahora. Profesor, la corrupción no solo es un campo de juego de algunos políticos y de algunos empresarios, yo a usted le he oído en alguna ocasión decir que la corrupción tiene mucho que ver con temas culturales. Sí, efectivamente, si hacemos una comparativa de distintos países, de la educación, de la, bueno, a todos los niveles educativos, de encuestas, etc., de los ciudadanos de otros países, sobre todo los del norte de Europa con los del sur de Europa, pues hay una diferencia bastante importante en cuanto a conducta, en cuanto a, pues eso, a educación cívica, a niveles éticos, etc., entonces yo creo que es una cuestión, al fin y al cabo, lo más importante, pero a largo plazo, es una cuestión de educación, es decir, si los ciudadanos están educados ya desde pequeños y saben bien o se les enseña bien en las escuelas, bien en las familias, se les enseña lo que pueden hacer o no pueden hacer ya desde niños, o lo que deben hacer y lo que deben hacer, pues efectivamente cuando esos ciudadanos llegan a la política, llegan a las instituciones, llegan a las empresas, pues tendrán mucho más remoras para actuar de la forma en que se actúan muchos casos, con lo cual yo creo que sí que es un problema estructural de educación, pero bueno, que es un problema que, por lo tanto, en ese sentido se resolverá más o menos de forma lenta, pero entendemos que continúa, porque yo creo que los jóvenes, ahora la mentalidad de los ciudadanos, pues es distinta, somos mucho más, o vamos siendo, hasta ahora no lo éramos, mucho más exigentes, mucho menos permisivos, mucho menos laxos, con ese tipo de conductas, y yo creo que es muy importante que, pues entre todos, la sociedad, la educación, las instituciones y la ejemplarización, ojalá también de los políticos, que yo creo que van cambiando un poco el chip, pues efectivamente vayamos mejorando entre todos, creo que es de lo que se trata. ¿Cree usted que esta crisis va a servir, entre otras cosas, para que se fortalezca la sociedad civil? Sí, yo creo que sí, que efectivamente esta crisis está aunando muchas ideas, esfuerzos, sentimientos de los ciudadanos y que ven que necesitan, que tienen que organizarse, tienen que, bueno, pues hacer frente de forma colectiva, de forma conjunta, no mediante quejas individuales, no mediante protestas, no mediante actos violentos individuales, sino sencillamente, pues estructurarla, digamos, en fin, se debe vehicular un poco la sociedad civil a través de organizaciones, opiniones, redes sociales, etcétera, para combatir y para hacernos fuertes, vamos a decir así, frente a, pues vamos a decir así, el poder político, que, bueno, si, desde luego, simplemente para controlarles, si el poder político actúa bien, pues será una forma importante de animar, propiciar, etcétera. Si el poder político, los cargos o algunos cargos públicos no actúan bien, pues ahí tenemos que estar todos bastante, digamos, organizados, los ciudadanos, pues para poder combatir más eficazmente esas posibles conductas, pues ilegales, lógicamente. ¿Por qué es usted tan crítico con los datos económicos oficiales? Pues la verdad es que porque son muy, muy deficientes, escasos, desordenados, dispersos, entonces efectivamente yo creo que es muy importante en España que cambie la cultura informativa de las entidades, de las instituciones públicas y pasa a haber una mucha mayor y mejor información y más entendible, más simple, más sencilla, para que la entiendan, si no todos los ciudadanos, pues una buena parte, porque ahora la información que hay es muy escasa, muy dispersa, muy técnica, son series estadísticas normalmente, realmente que son prácticamente, son muy difíciles de interpretar, de analizar, etcétera, y yo creo que es muy importante que haya una medida mucho más divulgadora, medidas mucho más divulgadoras de los datos económicos, al menos los básicos, y con un centenar de datos básicos que se estuvieran actualizando y se pudieran desgranar, se pudieran desagregar y que los ciudadanos pudiéramos tener mucha más información económica, pues podríamos opinar más, podríamos debatir, podríamos generar ideas, podríamos apoyar, digamos, más a la administración, a las administraciones públicas en ese sentido, y además pues tendríamos un menor riesgo de que, bueno, pues nos pillen a los ciudadanos desinformados en cuanto a los juegos financieros, bursátiles y otras figuras preferentes, etcétera. Yo creo que es muy importante que el ciudadano, porque es que nos va en ello la existencia cotidiana, en el tema económico, pues realmente tendríamos mucha, una mayor cultura informativa a nivel económico, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante. En el tema de la participación ciudadana, Transparencia Internacional España ofrece en su página web la posibilidad de que los ciudadanos participen en proyectos voluntarios. Cuéntenos un poco. Sí, la verdad es que tenemos un conjunto ya de 20, más de 20 proyectos voluntarios, en región de voluntariado, es decir, que es simplemente para que todos aquellos ciudadanos que quieran, bueno, consultar la web, por ejemplo, vean, digamos, los proyectos que hay, pues se dirijan a nosotros y quieran aportar, pues en temas de corrupción, temas de transparencia, análisis comparativo de ley de transparencia, mapificación de los paraísos fiscales, pues medidas alternativas para, digamos, en relación con los procesados o posibles imputados por corrupción, etc. Es decir, buenas prácticas en transparencia, hay una serie muy variada de proyectos y todos los ciudadanos simplemente, el que tenga tiempo y disposición y ganas, pues lo que puede hacer es dirigirse a nosotros, apuntarse a algún proyecto y ya ahora estamos empezando a recoger la información porque es una cosa reciente para todas aquellas personas, que son muchas afortunadamente, pues quieren colaborar en los otros proyectos y entonces nada, simplemente es organizar un poco los trabajos para dar lugar a información que estará colgada, por supuesto, en la página de cada uno de los proyectos en la web de Transparencia Internacional España y de esa manera podremos ir aportando entre todos a la sociedad, pues mecanismos, ideas, artículos, trabajos, propuestas para mejorar la transparencia, para combatir la corrupción y es un poco la idea, yo creo que es una idea que está calando bastante por lo que se está viendo y bueno, ojalá pues se apunten muchos más ciudadanos de todos tipos, edades, profesiones, que tengan tiempo y ganas de colaborar, pero vamos, no financieramente, sino simplemente con su tiempo, sus ideas, sus propuestas, sus datos, sus escritos, etcétera, yo creo que es un tema importante. Profesor, para terminar, ¿cree usted que la crisis con la de sufrimiento y dolor y dificultades que está dejando y las, digamos, víctimas, entre comillas, que está dejando la cuneta ¿de vendrá en algo positivo? Es decir, ¿podemos esperar salir reforzados de la crisis? Yo creo que sí, yo soy positivo por naturaleza y optimista, vamos, y la verdad es que creo que las crisis son también oportunidades, es decir, aparte que es muy doloroso el hecho de que el 55%, por ejemplo, de nuestros jóvenes esté desempleado y no encuentre trabajo y un veintimuchos por ciento de la población en general, pues esa es la parte más negativa, más dramática, pero en cualquier caso yo creo que esto está sirviendo para darnos cuenta de todos los fallos, todas las limitaciones, todas las disfunciones, todas las ineficiencias a nivel económico, empresarial, político, institucional, etcétera. Entonces yo creo que sí, todo esto puede servir para que en el futuro no podamos cometer o no debamos cometer los mismos errores y entonces, bueno, pues realmente también nos demos cuenta de lo que es estrictamente necesario, que muchas veces nos damos, creíamos que en la vida pues teníamos necesariamente que gastar, que consumir, que comprar, que especular, etcétera. Y yo creo que nos damos cuenta de que con mucho menos, desgraciadamente, nos damos cuenta que mucha gente se puede vivir con mucho menos y se puede ser mucho más austero en la vida normal y yo creo que, bueno, pues todas esas derroches, especulaciones, etcétera, todo a nivel personal y a nivel también institucional se pueden evitar perfectamente y, bueno, pues yo creo que eso es una de las cosas, los aspectos positivos de la crisis, el aprovechar un poco para aprender, es decir, aprovechar para mejorar, para evitar caer en los mismos errores y para adoptar decisiones mejores, más apropiadas, más compartidas, que eso también es muy importante, que la sociedad estaba muy, muy dejada, digamos, en el tema, o muy aislada, vamos a decir así, respecto a la vida pública, respecto a las instituciones, respecto a la información, entonces yo creo que todo esto, bueno, pues pueden ser oportunidades de mejora para el futuro. Con Jesús, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.